No se da ni cuenta de cuando la miro, de la tarde me guardo un suspiro. El diálogo callado se enciende completa, que da mi vida para coserla. No se da ni cuenta de que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me soltoco. Ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos, tan lejos de la realidad, solo espero un día poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos, tan lejos de la realidad, solo espero un día poderla alcanzar.